Hoy lunes 13 de agosto, en términos de sentimientos monstruos, surge la idea que va a dejar a los tiranos locos. ¡Inverdad! ¡Al carajo! Esos dos hermanos y sus gobiernos. ¡Al carajo! Que esta isla la han hecho un infierno. ¡Al carajo! Ellos dicen que por el bloqueo bloqueados no tienen ellos, aquí vamos a ponerle teo. ¡Abajo! Los que viven a costa de este pueblo. ¡Abajo! Los diablos disfrazados de corderos. ¡Abajo! Funcionarios demagógicos embusteros. ¡Abajo! La dictadura no aguantamos más descaros. ¡Abajo! Fidel. ¡Abajo! Raúl. ¡Abajo! El uniforme verde olivo y el azul. ¡Abajo! El comunismo de una vez que esto se acabe. ¿Por qué no también? ¿Qué? ¡Abajo! Osae. ¡Abajo! Evo Morales y Rafael Correa. Cristina Fernández, Dilma Ruz, de Flacafea. Creo que no se escapa nadie, sabe bien que esto te pega. ¡Qué! ¡Abajo! Daniel Ortega. Yo vengo apto, exacto, parto con impacto. ¡Cúchame! Y con más coraza que partaco. Un pacu. La magnitud de un sentimiento. Del barrio que a diario en el acto. Son bloqueados por los gastros. La rebeldía y el talento. Que le dicen basta. Tus malos santos. Esbirro. La resistencia en el momento. Mucho descontento. Mucha falsedad, mucho excremento. Si no es. Porque se te fue el caché. Ya nadie cree en lo que te inventas. No todo es lo que aparenta. Son 53. Los dos ni tres en tu juntamenta. Y todavía quieren... ¡Al carajo! Esos dos hermanos y sus gobiernos. ¡Al carajo! Que esta isla la han hecho un infierno. ¡Al carajo! Ellos dicen que por el bloqueo. Bloqueados no tienen ellos aquí. Vamos a ponerle teo. ¡Abajo! Los que viven a costa de este pueblo. ¡Abajo! Los diablos disfrazados de corderos. ¡Abajo! Funcionarios demagógicos embusteros. Abajo la dictadura. No aguantamos más descaros. ¡Abajo! Ese presidente hermano. Que no deja viajar al cubano. Nos tiene un grillete. ¡Tú sabes! Pues esto es deprimente. Yo espero lucho por ser libre cuando canto. Como nada más escucha de blanco. Quiero un cambio pues de gobierno. De su ley y dictadura interno. Abajo los CDR. Abajo los tiranos de la PNR. Abajo el que se aferre a perder la vida. Abajo los que no tengan pantalones pa' encontrar una salida. Abajo los que envidian los que gastan saliva. Abajo los que engañan este pueblo y siguen viviendo la vida. Abajo la codicia de estos dictadores. Pongamos el freno a estos explotadores. Abajo la doble moneda. ¿Qué espera? Abajo los delegados y toda la asamblea. Abajo Fidel. Abajo Raúl. Abajo el uniforme verde olivo y el azul. Abajo el comunismo. De una vez que esto se acabe. ¿Por qué no tan bien? ¿Qué? Abajo Hugo Chávez. Abajo Evo Morales. Y Rafael Correa. Cristina Fernández. Dilma Ruz de Flacafea. Creo que no se escapa nadie. Sabes bien que esto te pega. ¿Qué? Abajo Daniel Ortega. Pues sí. Ya todo está dicho. Abajo los represores. Tiranos. Junque. El Ekeche. Rapper y Sá. Los hijos que nadie quiso. DJ Somni. DJ P. Somos la voz del pueblo. La resistencia. Que le quede claro. ¿Oíste Babilón?